Casi sin fuerzas, esta pequeña gritaba desesperada por ayuda. El angustioso llamado de la niña de cuatro años era para los integrantes de la Armada Nacional de Colombia. Ellos encontraron a la menor, a su padre y dos adultos más en alta mar, luego de que la embarcación en la que viajaban se volteara dejándolos a la deriva en aguas de San Andrés. Ya llevaban aproximadamente, calculan ellos una media hora en el agua, esperando que alguien los pudiera ver para rescatarlos. Y el padre efectivamente se encontraba un poco angustiado por la niña, porque él tenía a la niña en sus brazos. La comunidad dio aviso de que una lancha sin ocupantes flotaba en el mar. Fue entonces que las unidades de rescate iniciaron la búsqueda y los encontraron luchando contra la corriente. El padre en un brazo sostenía a su hijita mientras nadaba con el otro tratando de alcanzar el anillo salvavidas. En ese momento, pues una gran felicidad para todos. La niña también estaba un poco angustiada, pero afortunadamente pudimos traer sano y salvo a estas personas a sus casas, a sus hogares. Los otros dos adultos que viajaban en la embarcación también fueron rescatados millas más adelante. Pues luego de pisar tierra, los cuatro rescatados fueron llevados a una inspección médica, en donde por fortuna el especialista dijo que estaban en perfecto estado de salud. Desde Colombia, Diana Rincón, Telemundo.